¿Qué tal? El día de hoy toca Estudio otra vez. Y como... Creo que son las gallinas de la buena suerte para el Estudio So. Ojalá una de nuestras canciones se haga un éxito. El día de hoy toca Estudio So. Ya no estoy tan enfermo. El día de ayer pude dormir bastante y descansar. Anoche tuve una tocada, eso me desvelé. Pero pues aquí andamos y hoy vamos a grabar una canción. Un corrido para la ciudad de Obregón. So, espero que les guste. Ahorita vamos a grabar de acá adentro. Ahorita vamos a grabar. 2 3 4 4 5 6 8 9 10 11 12 12 12 13 15 12 11 12 13 13 15 15 16 16 ok terminamos ya el corrido la grabación y ahorita me voy a ir al gimnasio para terminar mi sesión de cardio y abdominales va bien el reto 5 días todo bien al 100 es todo por hoy ya terminamos la canción fui al gimnasio dos veces hoy ahí va mi reto fitness ahí voy en el quinto día ya mañana es el sexto todo muy bien gracias a Dios nos vemos mañana en otro video adiós vamos a ver vamos a ver